La vida es una hermosura 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 Somos libres de hablar Y de hacer lo que deseemos Por eso es como dice Mi querida Celia Cruz La vida es un carnaval Debería serlo Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Ojalá pronto, 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 pronto Podamos los argentinos decir Hay que vivir Hay que vivir Hay que divertirse Esa es la vida Tony querido No lo he saludado Buen día Buen día Jorge Buen día para todos ¿Cómo va? Feliz domingo Venía muy copado Con el tema de las elecciones Que me tiene Medio sacado Sí, pero bueno Nada, nada Trato de no psicopatearme más No, por favor Bueno, ya están votando algunos Sí, sí, veo acá En el monitor Sí, sí, ya Falta el mago sin dientes Y ya estamos todos completos ¿Usted ya fue a votar? Fuimos a votar Templanito, templanito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un ejemplo de ciudadano Sí, sí, mucha gente Ah, eso te iba a preguntar Había mucha gente Templanito Bueno, puede ser que haya Un mayor índice de gente Que vaya a votar De toda aquella que en la paso No fue a votar Ojalá Los porcentajes fueron altísimos Sí, ojalá De gente que no se presentó Así que sería interesante Mucho voto en blanco y demás Sí, sí, sí Pero bueno ¿Cómo andamos de temperatura? Espléndido La temperatura la que tenemos ahora Ideal como para estar Ya en pileta Ah, bueno Ya en pileta Sí o sí Con el asadito Bueno, el que puede Obvio Obvio Asadito de polenta Obvio Asadito de polenta De valura Una brocheta de polenta Exacto Y un buen vaso de fernet Ah, a usted le gusta El asadito con fernet Con fernet, sí Muy bien, todo Cada uno acá tiene su gusto Su elección Dice lo que quiere Hace lo que quiere Toma lo que quiere Y come lo que quiere Por supuesto Por supuesto Veintisiete grados seis décimos La temperatura Perfecto El cielo algo nublado Con algunas nubes Como que ya se larga a llover En Mendoza me han contado Que en algunos departamentos Está lloviendo torrencialmente Ah, bueno En la provincia de San Luis también Mirábe vos Mirábe vos Mirábe vos Así que bueno No creo que se venga el agua Por acá No, difícil Viste el Se la toman El Sahara Acá nuestro Es más difícil Lo esperamos Por enero Febrero Por ahí Empiezan a caer Las primeras gotitas Y bueno Vamos a tener una muy linda Temperatura durante todas las elecciones Bárbaro Hasta las seis de la tarde Están abiertas las escuelas Bárbaro Así que aprovechen Ahora dígame una cosa Tony Sin decirme por quién ha votado Obviamente Sí, sí, sí ¿Qué espera usted para el lunes próximo? ¿O qué cree usted que va a suceder? Sin darme nombre Si no quiere Sí, sí, sí Todo depende Todo depende de cómo sería el resultado esta noche Está bien Pero usted ¿Qué cree que va a pasar en el resultado esta noche? ¿Gana alguien en primera vuelta o hay balotage? No, hay balotage Hay balotage Sí Bien Hay balotage Entre dos candidatos Hay balotage Hay balotage Sí, seguro Bien Seguro porque, a ver Hay tres que son muy potencialmente votados Sí Y bueno, quedan dos rezagados Que evidentemente van a tener Van a sacar muchos votos Y le van a sacar a los tres primeros Exacto Entonces ninguno de los dos De los tres, perdón Va a llegar a cumplir con la meta Recordémosle para la gente Por las dudas Que tienen que sacar Que tienen que sacar Para ser presidente en primera vuelta Tienen que sacar el 45% de los votos Bien El 45% para ser ganado Bien No hay balotage Bien El 40% si llega a sacar uno De los tres O de los cinco En este preciso momento Tienen que sacarle 10 puntos de diferencia Al segundo Para que haga presidente oficialmente O presidenta De lo contrario Si no llegamos a tener estas dos opciones Hay sí o sí balotage Y ahí se va a ver Quién es el primero Quién es el segundo Y quién es el tercero Pero vamos a ir a balotage Yo pienso que vamos a ir a balotage Ojalá que no Porque ya la gente ya está cansada Ya está cansada Hemos votado un millón de veces Un millón de veces en un año Un millón de rosas De rosas maravillosas Imagínense Ayer la productora Se me pegó ese tema Porque se los mandé a una amiga Sí Allá a Palmas de Mallorca Y se me pegó el tema Y anduve todo el día cantándolo en la casa Y me decía Ya deje de cantar Eso que me tiene enturdida Con el millón de rosas Bueno Ahí le mandamos el millón de rosas A nuestra productora Mónica A Ruti Y bueno Nosotros vamos a estar A partir de las 20 horas Con la transmisión La transmisión y en vivo En vivo desde acá De los estudios Está con toda la gente Perfecto Ha llegado un mensajito Jorge, de cuento Contame A través de nuestro canal de YouTube Contame Rosa Hueltan Huental No sé si lo Huental La amiga que nos habló de Israel La semana pasada Bueno Les manda saludos Dice Buenos días Mi hermano Es mi hermana Del alma Y del corazón Qué buen comienzo Con Chano Dice Beso Te quiero Dice Rosa Es divina Rosita Después tenemos a Mónica No sé si le suena Mónica 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 Buen día Éxito para Para esta Ah y todo Para usted Y todo el programa Dice gracias por Tan hermosas palabras Para todas Las mamás Y dice De Mallorca Y siempre estamos comunicados Por esa amistad Que nos une tan Tan linda Tan sana Tan buena Y otro mensaje Que llega también al mensajero Esta vez Al teléfono 124 460 06 94 Buenos días Que alegría verte de nuevo Querido Jorge Saludos A todos No me da nombre El número Terminado en 3104 Qué pena Me encantaría saber Quién es Así que Esa persona Que envió ese mensaje Aunque sea por privado Me puede decir Quién es Me va a alegrar La mañana Porque Muy bonito El mensaje Un abrazo grandote Para quien sea No sé quién Quién es Pero Gracias 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 ¿Qué quiere que hagamos Tony? ¿Que vamos a una pequeña pausa? ¿O que vamos a hacer La parte De solidaridad Antes de que llegue Luisito Miglioli? No Vamos a la pausa Cortita Bien Cortita Hacemos lo de La escuelita De la De allá De los berros Sí Y Mostramos todo Y después Ya Si nos aprestamos Para Esperar a nuestro Invitado de lujo Luisito Miglioli Un beso grande Ya volvemos Espérenos Cinco minutitos Un beso grande Un beso grande Un beso grande E Vamos a la Gracias.